bienvenidos amigos del canal bueno como sabéis desde que empezase la docu serie rosa benito no está nada contenta con rocío carrasco y es que era ella una de las que más defendía en los platos a la hija de rocío jurado y evidentemente una vez que ha visto que para colmo de todos los males que está defendiéndola con uñas y dientes en los platos desde hace muchísimos años pues se encuentra con este tipo de cosas no con lo cual pues desde que atacarse tanto a ella como a su hija como amador moedano pues bueno le danza pollitas por historia de estarán en este caso pone para ser grande primero tienes que aprender a ser pequeño la humildad es la base de toda verdad verdadera grandeza a ver yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase yo creo que rocío carrasco peca de egocentrismo creo que está muy subidita cualquiera diría que realmente ha podido pasar por un trance tan duro como ella dice porque sinceramente cuando entra en un plató parece que se lo está comiendo sola es decir tiene una superior de una superioridad o no sé unos dotes de grandeza que sinceramente a veces pienso si es que alguna vez ha estado mal si es casi una estrategia y por supuesto lo que dicen los jueces va por delante con lo cual en ese sentido cuando ni siquiera hay indicios de lo más mínimo con respecto a antonio y flores que le haya tocado un pelo pues bueno da mucho a entender que hay más cuento que otra cosa amigos que os parece esta pollita de rosa benito a rocio carrasco dejármela en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo